haz un rosteando tiktoks quiero un rosteando tiktoks de momentos divertidos de roblox en ese caso voy a rostear tiktoks de momentos divertidos de roblox antes quería decirles que se suscriban al canal llamado el rincón de la ficción pues si llega a mil suscriptores estaré haciendo un sorteo de robux ahora si comenzamos tengo una bolsa de papas tocan mi puerta me pregunto quién será mi próxima víctima quién es hola le vengo a reparar la tubería pero mi tubería no está rota ahora ha sido esta no puede ser cómo puede pasarme esto no se preocupe señor estas cosas siempre pasan y nunca es culpa de nadie desaconisa qué bueno que está aquí para brillarme la tubería serían mil dólares párguese de mi casa por favor pero es su baño tengo arduas afuera la naturaleza salvaguarda mi trasero bueno que tenga buenas noches para que deje de tener la guardia baja que ganas de peda hola pendita que lindo hospital siempre supe que sería el trabajo de mis sueños doctor como esta mi hijo su que mi hijo felipe felipe quien es ese doctor felipe es mi hijo lo fui a internar el día anterior ajá y usted dijo que se encargaría de él yo dije eso pero claro que lo dije sígame señorita lo llevaré con su hijo jorge se llama felipe eso mismo hola pancracio cómo has estado doctor hasta que por fin llega qué es la décima vez que nos vemos hoy claro que sí ya dígame que tengo quiero ir a casa y jugar al carlos claro vena cuajo deje chequeo las radiografías da no podían haberlo hecho más fácil de leer que según mi intelecto tiene hepatitis como que está diciendo pero si mi madre me trajo por una supuesta diarrea con ese olor que tenés seguramente la diarrea mamá sacame de esta mazora no quiero estar con este loco eso es lo que me decían todas oh si claro que ya nos vamos hijo el doctor dice que ya puedes irte yo dije eso todas son igual viento pico dulce compren pico dulce o llenar una película de finance a freddys vos sos el de luego city cómo dame tu autógrafo actor de luego city lo que te puedo dar es un pico dame un pico entonces ¿cómo? nada no entendí yo tampoco ¿en dónde estoy? ¿dónde estamos? ¿cuál es el sentido de la vida? un pico dulce tenés razón pelado ¿a cuánto el pico? 20 pesos la unidad que bueno para vos serán 50 pesos la unidad que malo que sabores tiene azul verde amarillo como es la canina mala que servicio peor que vende definitivamente no pico dulce que bueno que te da el día ¿qué? ¿no te vas a llevar a un piquito mío después de hacerme tan dolío? además de lo que también sos un muro quitaré mi camino tengo una cita el día de hoy no puede ser sí con mi psicóloga nos vemos luego actor de luego city un piquito para la psicóloga bien Jorge hoy es la exposición de geografía no sé cómo podía olvidarlo voy a ir a saberlo sí qué bueno trajiste la cartulina dios mío estamos muertos recuerden que este proyecto era entre a tres entre a tres o sea un trío claramente mi estimado ¿con quién más estábamos? mi alfredo llámalo rápido que asco usa Nokia ahora vemos chavales aló alfredo alfredo ni con trae tu si o sea para atacar con una cartulina que hoy tenemos la exposición de geografía y no quiero cargar algo por sí mal por favor no te ofrendas pero tienes una voz muy chistosa alfredo ¿en dónde estás ahora mismo? estoy tristeado ¿cómo que pistean hijo de p... ¿hue es la exposición de geografía? no puede ser ¿trajeron la cartulina? pues ya valimos bueno me voy a tristear espera alfredo solo ve que Dios los bendiga chavales me colgó ¿y ahora qué hacemos? viva la historia espera tengo una idea y ahora el grupo de Mr. Jude J. Perro ya estamos listos profe ¿pero qué le hicieron a la pared? solo sucio un pequeño la suyo como que paquillo hijos del diablo hola buenas ¿ustedes son pareja? sí, ella es mi tortolita ¿cómo que ella? ¿me has llamado mujer? no, no ha sido por culpa de esta cosa ¿qué se supone que eres? soy un pulpo déjame en paz ¿tuviste la que me llamaste mujer? no sé por qué te enfadas cállate mala vibra fuera toxicidad fuera no te calles tú también vas a estar muerto deja el pulpo esto es un crimen grave ¿por qué? has matado a tu mujer y es que me he equivocado no, en realidad soy mujer ¿qué hacen güey? ¿qué están haciendo loco? ey, ¿y esa pelu? nada, hijo nos estamos alistando para ir al cine ah, ok, ok no, pues yo también me voy a cambiar güey corte irá loco ya voy acá con mi jefa y con mi jefe vamos allá pa para el cine pa vamos al cine a ver la de los minions llegamos ¿cómo que llegamos jefa? aquí no está el cine ah, irá perro ay, ya está un güey que tiene yate y todo el pelo jefa jefa ¿a dónde va? me dice ey falto yo güey no, mame güey me abandonaron pa hola señor ¿me adopta? por favor señor no tengo casa no tengo a dónde ir ve a la guardería en este momento no hay nadie haciendo roleplay por favor adópteme ya no llores solo lo hago porque no tengo nada que hacer ok, vamos a tu casa mi casa es por allá una hora después pa, tengo hambre come lo que encuentres yo iré a dormir papá no hay nada para comer ahora ¿quién me presta para el entierro? ajajaj sí como si estas cosas pasaran bueno fijemos nuestro objetivo uff este se ve solito hagamos la negación primero ah pero ¿qué es esto? ya ni conquistas dejan a gusto ¡qué chileza ridícula! ya vuelvo me saludo el quiste pero todavía falta agarrar más confianza ¿eh? omaga creo que si quiere hacer la negación impactante bueno yo digo que ahora es el momento de la confianza vamos xdc cambio de malta pero eso no me detendrá vamos a buscar a leno que bendición aquí este ya está haciendo la negación vamos a hacer la negación igual cambio de malta por 2xd pero ahora si a lo que venimos no es que yo sea chismoso sino que yo me tengo que informar por Dios hombre yo me tengo que informar que es lo que está pasando pues porque entonces ¿qué tal el día de mañana Comanche me pregunta? ¿Otache? entonces Iron Placid y yo sin información ¿cómo le voy a entonces? tengo que informarme hombre no me digan chismoso por Dios hombre no me digan chismoso ¡Suscríbete al canal!